¡Tu madre es puuuu! ¡Y lo juego, lo juego, lo juego! ¡Tu madre es puuuu! Esto es un homenaje a la nita Moya A la autora de esta canción, ¿se acuerdan? Hace 28 años se grabó esta güeya La Virilasha Una canción de tránsito se llama la Virilasha Y ya le dije que conchito madre Si, ayayayayayay Me gusta todo la magia Si yo te pillo el culo calao Voy a mandarte la media casa ¡Tu madre es puuuu! ¡Tu madre es puuuu! ¡Y la tuya, chuche, tu madre! ¡Tu madre es puuuu! ¡A pura limpieza! ¡Tu madre es puta y maraca! ¡Le gusta el pi! ¡Le gusta el pi! ¡Le gusta el pico cuadrado! ¡Tiene lacón! ¡Tiene lacón! ¡Tiene lacón! ¡Ya está limpia, llena de pi! ¡Llena de pi! ¡Llena de pendejos largos! ¡Toma hueco! ¡Chuche, tu madre! ¡Rojo es el pi! ¡El pico! ¡Rojo es el pi! ¡Ya! ¿El pi se encerraba? ¡Rojo es el pico! ¡De perro negralazo! ¡Negralazo! ¡Negralazorra y pelúa! ¡Tenía no! ¡Tenía no! ¡Tenía no! ¡Yo consigo! ¡De tanta ca! ¡De tanta ca! ¡De tanta ca! ¡Si hayas de callar! ¡Si hayas de callar! ¡Me gusta todo la masa! ¡Si yo te picho el puro parao! ¡Voy a mandarte la bella callar! ¡Me está gustando esta hueá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para su lado! ¡Para su lado! ¡Ese chico! ¡Y te voy a acabar! ¡Era un pan abrío! ¡La corneta ya se me va! ¡Risas! 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 ¡Abre las pies! ¡La panas! ¡Abre las pies! ¡Abre las piernas! ¡En el fondo pasa la raja! ¡Pasa la raja! ¡Pasa la raja! ¡Besane! ¡Me duele el pi! Me refletí, me refletico por cerdo, por una concha, por una concha, por una concha, por un sarna Súbale, voto, lluje tu madre Tenis, las té, tenis, las té ¿Las tejas caían? Tenis, las tetas caían de tanta paja, de tanta paja, de tanta paja en la rusa Deshuna ca, deshuna ca, deshuna ca ya de nuevo, llena de moj, llena de moj, llena de moj Esos lindos, si hay la de la la, me gusta toda la mascha Si yo te pillo el puro parao, voy a mandarte la media ca ya Voy a mandarte la media ca ya Tenis, las té, tenis, las té, tenis, las zotas tan grande, mi picoque, mi picoque, mi picoque, tan nadando, ya no se va, ya no se va, ya no se va, ya no se va, la conviagra, la malajue, la malajue, la malajue, aquí tengo, toma la malajue, cuando chu 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 tengo la escuela de policía en la pila, en la pila, en la pila si, chachachachachachachal, me gusta todo la marcha si yo te pillo el pulo palao, voy a mandarte a la media casa si, chachachachachal, cantando la pila, ya me dijo un día que se podía si no bailaba la cucaracha si, chachachachachal, cantando la pila, ya me dijo un día que se podía si no bailaba la cucaracha Si yo te dejejar, me he contado por la marcha Si yo te pillo el culo parao, voy a mandarte la vela cacha ¡Cacha cacha! ¡Te arreta el culo! ¡Cacha cacha! ¡Pero vos periño! ¡Cacha cacha! ¡Cacha cacha cacha! ¡Eso era un tolado de un chico de dios! ¡Puta la hueá! ¡Oye, saca el carrito de coche! ¡Pilear un condor de coche!